Va para Merentiel, va a Merentiel para la bestia, Merentiel, atrapó Armani, no valía, bandera de arriba, no valía, estaba en offside. Merentiel en el comienzo de la acción, ahora la tapada de Armani fue extraordinaria porque Merentiel le apuntó la cabeza, metió la mano. Va 0-0, Armani abajo, era brava, sin rebote. Ahí va Teve, no puede Maidana, Teve lo tiene, Benedetto, y está Armani, Armani, señoras y señores, como con Everton el otro día, salva el arco en este caso de River en el duelo con Benedetto. La dejó ahora para Cardona, Cardona para Fabra, va Fabra, 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 al arco del Armani, Nández, ahí la tiene Nández, señoras y señores. Armani otra vez, sí, Armani, Armani empieza a ser la gran figura del partido, ahí tiro de esquina para Boca. Bien Teve, bien Cardona, empezando a conectarse, la presencia de Fabra, lo decíamos. De largo al Piti Martínez, diagonal de Pavón, va para Pavón, no el arquero que la cachetea y la manda al córner, señoras y señores, bien para Armani, casi lo empata Boca. Buena tapada del arquero River, parecía que se le metía. La mete Pavón, y esto es Pato Gazzareta, Gago, Armani. Qué remate sacó Gago. Se defiende todo River, viene el centro de Cardona, otra vez el arquero Armani, notable, notable se lamenta Paolo Bols, el arquero Armani, manda la pelota al córner. Empieza a agigantarse Armani, otra vez salgo a River. Primero Benedetto, el puro Hernández, Benedetto apuntó, disparado. ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Verdaderamente imposible, sacó del ángulo, señores. Impresionante, mano izquierda arriba. Viene Villa. Buccabilla mete... Buccabilla mete... Buccabilla mete... Buccabilla mete... Buccabilla mete... Buc